Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal siempre Blaugrana, Girona 0, Barça 1. El Barça ha conseguido los 3 puntos en un partido muy difícil, muy espeso y que al final hemos sufrido demasiado, pero bueno, lo importante ha sido la victoria, ahora analizaremos el partido pero lo primero que quiero comentar, o lo primero que quiero decir es un mensaje para Gil Manzano, que es, Gil Manzano, jodete sí, jodete, 3 partidos a Lewandowski por tu culpa los 3 partidos ante Getafe, Atlético de Madrid y hoy ante el Girona los hemos ganado, no te ha salido bien el intento de atraco que quisiste hacerle al FC Barcelona en Pamplona, ala amigo venga, a seguir remando para ser internacional en fin, la verdad es que hoy ha sido un Barça bastante frío, sí que es cierto que tantos partidos al final tantos partidos desde la Supercopa, desde que empezó o sea, desde que se volvió otra vez a renovar el fútbol 3 el Mundial el Barça ha jugado cada 3 días Liga, Copa del Rey, Supercopa, eso al final ha ocasionado pues que bueno, pues tengamos partidos que han sido bastante grises como el de hoy, encima no contar con Lewandowski ha sido un hándica que si lesionara Dembélé, que pues también bastante pronto a la media hora, pues ha sido también otro hándica porque al final hemos acabado en un partido sin delanteros luego ha cambiado el amigo Xavi a Rafinha que no tuvo hoy su día y también cambió en Sufati que tampoco tuvo su día y ahora hablaremos de esto y hemos acabado los últimos 15-20 minutos jugando sin un solo delantero hemos jugado solo con defensas y centrocampistas en un caso inédito en el Barça en los últimos, no sé si alguna vez ha pasado esto en fin, yo creo que estos horarios primero no nos vienen nada bien los partidos de las 4, 4 y cuarto de la tarde siempre nos han sentado fatal al Barcelona el jugar con camisetas también de este color tampoco nos ha venido bien por mucha señera que sea siempre se nos atraganta esto ya sé que no tiene nada que ver con el fútbol y que es surrealista y que es una cosa hablar por hablar pero siempre coincide que jugamos con este tipo de camisetas y que no nos van bien los partidos es una cosa que ya empieza a ser un poco recurrente pero bueno, dicho esto vamos a ver, el partido ha sido un partido muy espeso del Barça la primera parte todavía la ha controlado bastante pero creando muy pocas ocasiones estando bastante fríos como el día que hacía bastante frío por lo que parecía allí en Girona bueno, pues el Barcelona salió no dormido, pero sí como como a medio gas como espesillo no sé cómo definirlo no se vio un Barça pues tan vivo como otras veces en la primera parte que buscara mucho más quizás al no tener también le penalizó mucho las posiciones Dembélé empezó por la izquierda que no es su mejor posición Rafinha empezó por la derecha yo creo que Xavi quiere recuperar a Rafinha pero al final está perjudicando a Dembélé porque Dembélé el otro día fue una máquina por la... de estremo derecho y hoy por la izquierda pues prácticamente no vio el balón hasta que encima se lesionó en un pinchazo esperemos a ver un pinchazo que tuvo ahí en el músculo esperemos a ver que no sea nada pero tiene pinta de que por lo menos un par de semanas estará en el dique seco es una pena porque ahora Dembélé estaba en su mejor momento precisamente el otro día estábamos hablando de que no se lesionaba y desde que había llegado Xavi pues no había tenido las lesiones y nada, pues chico quizás también tanta continuidad de partidos tantos partidos seguidos pues le ha pasado factura puede ser esperemos que sea poco y que le podamos tener porque ahora vienen partidos importantes aunque bueno recuperamos a Lewandowski que eso ya es la mejor la mejor noticia que tiene hoy el Barcelona que es el último partido en el que ya cumplía sanción Lewandowski también recuperamos a Ferran Torres que aunque no está tampoco en su mejor momento pero mira, en un partido como el de hoy pues le hubiera echado de menos tampoco entiendo muy bien porque hoy en los últimos minutos Xavi no le dio alguna oportunidad de jugar al arcón porque ya no teníamos ningún delantero pues tampoco hubiera estado mal al final el estar recogiendo tanto en defensa el resultado propició que los últimos 15 o 20 minutos el Barça es que prácticamente no tocara el balón que yo estaba de los nervios estaba de los nervios porque ya no era de de sufrir que bueno, vale, vale no pasa nada sufrimos y ya está pero es que no teníamos el balón ni 3 segundos seguidos o sea éramos incapaces de mantener el balón ni un momento tanta tanta mierda que la posesión pues joder como quería yo la posesión esos 15 últimos 20 minutos que no lo tuvimos prácticamente nada y que el Girona nos generó mucho peligro y que incluso tuvo un par de ocasiones que vamos o sea fueron fallos garrafales que nos pudieron haber empatado el partido y nos hubiera podido costar caro ya empató el Girona ante el Madrid en el famoso partido de Melero López el Girona es un rival difícil es un rival que no tiene mucha calidad delante está claro pero que tiene un equipo bastante bueno con un entrenador que la verdad es que me gusta muchísimo y que bueno pues que hace un buen papel y que como me gustaría que el Girona se mantenga en primera división ya lo dije cuando empató con el Madrid hacen falta más Gironas y menos Getafes y menos Leganeses y menos Españoles esa es mi opinión por supuesto no tiene que ser la de todos pero equipos que luchan que les da igual el Barça que les da igual el Madrid y que no ponen la alfombra roja ya lo dije el Girona no le puso la alfombra roja al Madrid tampoco se le iba a poner al Barça al contrario de lo que hace el Español o el Getafe o hacia el Leganes que contra el Barça lo daban todo y luego contra el Madrid parecían unas hermanitas de la caridad el Girona le planta cara a todo Dios y hoy no ha empatado de milagro al Barcelona bueno vamos a ver yo tampoco me esperaba un partido tan flojo hoy en líneas generales pero sí que es verdad que al final el contexto de la hora de donde veníamos el rival bueno pues tampoco invitaba a que tuviéramos nuestro mejor partido yo espero que a partir de ahora cambie mucho la cosa ahora tenemos un partido contra el Betis que ya está Lewandowski entre semana que además es el partido que teníamos pendiente por haber jugado la Supercopa es un partido pendiente espero ver otro Barça espero ver un Barça con más ganas y también es verdad que el Barça en el Camp Nou es muy diferente con la parte que me quiero quedar de estos partidos que hemos jugado sin Lewandowski es que yo creo que al final ha perdido una oportunidad bastante grande tanto Ansu Fati como Rafinha para los que todavía pido desde luego paciencia a veces se nos acaba a mí también yo aquí a veces también vengo un poco a pedir paciencia cuando yo a veces en el partido pues no la tengo pero bueno Ansu Fati tenemos que darle tiempo yo estaba un poco contento porque había tenido ahí un par de partidos que había marcado y que parecía que Ansu Fati volvía a ser el de antes pero en liga la verdad es que en estos partidos que ha tenido la actualidad por no estar Lewandowski pues no ha estado a la altura no es que no haya estado a la altura tampoco lo ha hecho mal pero no a nivel de goleador pues no sé yo me esperaba más igual con Rafinha al final Pedri y Dembélé han sido vitales en estos últimos partidos donde hemos ganado gracias a sus goles Pedri contra el Getafe Pedri hoy contra el Girona Dembélé contra el Atlético de Madrid hemos salvado los 9 puntos sin Lewandowski pero gracias a Pedri y Dembélé y no hemos visto tanto a Rafinha o a Ansu Fati que han sido un poco más decepcionantes hay que seguir dándoles confianza hay que seguir remando por ellos ya vamos a ver para mí una cosa diferente lógicamente entre entre Ansu Fati que es un jugador de la cantera y que nos ha costado 4 sopas y 4 bocadillos en la masía o en un jugador como Rafinha que nos costó 60 millones de euros yo Rafinha a final de temporada después de ver como acaba la temporada me plantearía si nos puede interesar una venta o no viendo además que necesitamos vender algún jugador potente por el play financiero para poder ya no fichar jugadores nuevos sino poder inscribir los nuevos contratos de Araujo o de Gabi por ejemplo pero bueno esto ya lo hablaremos ahora de momento hay que seguir dándole confianza y hay que seguir remando a favor de ellos aunque no se han ganado la titularidad y lógicamente pues ahora con la vuelta de Lewandowski veremos ahora claro si está lesionado de Mbélé Rafinha puede tener más opciones o Ansu Fati pero si no pues la verdad es que iban a comer banquillo porque no se han ganado realmente en estos 3 partidos pues no se ha hecho o sea no han dado todo lo que se esperaba de ellos hoy encima ha sido clave de alguna manera hombre Pedri empezó de suplente por el tema posiblemente de cansancio de minutos pero al final fue vital tanto su salida como la de Jordi Alba porque ellos fabricaron el gol el gol de la victoria en la segunda parte que al final nos dio a la poste los 3 puntos una jugada en la que al final Jordi Alba le pega un pase buenísimo que no era un pase directo porque la interceptó el portero pero no pudo pararla el portero del Girona y al final pues la remató a portería vacía Pedri una jugada clave en la que Jordi Alba últimamente pues está reivindicando veremos a ver oye Jordi Alba pues genial que siga haciendo buenos partidos en líneas generales también es verdad que no jugó todo el partido pero el tiempo que estuvo pues mira nos generó este gol que al final nos ha dado una victoria que es muy importante muy importante Xavi sacó en los últimos minutos a Rafinha puso a que sí porque el Barça ya os digo no estaba controlando ni un solo balón para ver si podía por lo menos aguantar más el partido y podíamos aguantar más el resultado llegando a jugar como comentaba antes el Barça en los últimos minutos sin un solo delantero y bueno la verdad es que ha sido un partido un poco un poco un poco dramático un poco dramático porque hemos estado contra las cuerdas pero bueno al final se ha ganado estos partidos lo hemos comentado estos días hasta la saciedad estos últimos partidos que hemos ganado pues por un gol incluso contra la Real Sociedad en Copa hemos ganado los partidos pues la verdad es que con no como con el mínimo esfuerzo como dicen algunos medios sino con el mínimo resultado pero haciendo un esfuerzo considerable luchando compitiendo y ganando partidos que otros años no se ganaban y hay que valorar que este hoy en un partido que igual lo normal hubiera sido empatar nos hemos llevado los tres puntos seguimos en la pomada estamos ahora mismo a seis del Madrid con un partido más lógicamente pero bueno mañana el Madrid tiene un partido muy complicado ante la Real Sociedad y con un árbitro que veremos a ver si se deja llevar por la presión como dice Gil Marín y como yo opino que además le han puesto otra vez un partido en Madrid para ver si todavía le presionan más el público y veremos a ver si el Madrid es capaz de ganar porque está jugando muy mal y la Real Sociedad ya vimos contra el Barcelona que hizo un partido estupendo y es uno de los mejores equipos de la liga con lo cual vamos a ver porque yo dudo dudo la verdad que vayan a dejar escaparse al Barça seis puntos pero el Madrid mañana tiene un partido muy complicado y no le va a ser fácil poder ganar y no tiene un árbitro salvo que le hayan dado indicaciones expresas que vete a saber para poder tirar del árbitro jugador ¿os acordáis de aquello que os decía yo de este amigo que tenía cuando en vez de estar en YouTube estaba en el blog de siempre azulgrana se llamaba ahora pasó a ser siempre blaugranas más catalanizado pues que me decía que yo lo cuento ya muchas veces en el canal que la mayor aportación del Madrid al fútbol era el árbitro jugador y lo hemos visto en los últimos partidos que siempre suele ser además su jugador clave y su MVP en los últimos encuentros en fin lo dejamos aquí yo creo que hoy seguramente pues nos hemos aburrido es verdad ha sido un partido muy espeso ha sido un partido pues bueno que no hemos visto un gran juego no hemos visto un gran Barça pero hemos ganado los tres puntos hemos sacado esa casta que otra vez se nos pedía que otra vez decíamos que el Barça no tenía ese bueno pues esa casta para poder ganar estos tres partidos ahora los ganamos hay que valorarlo llevamos una puntuación estratosférica a estas alturas de la liga ya acabada hoy la primera vuelta bueno nos queda el partido este realmente no está acabada sin la 19ª jornada pero no todos los partidos porque nos queda este de la próxima semana del Betis que es un partido aplazado pero acabaríamos ya esta primera vuelta con una puntuación muy buena y encima con la portería otra vez a cero encajando muy pocos goles con una defensa hoy otra vez muy buena muy buena Araujo estuvo espectacular sacando balones ahí bueno tremendos Koundé lo mismo hoy descansó Christensen y Estubor y García que también lo hizo bastante bien tampoco se generó demasiadas ocasiones que tuvo un par de ellas sobre todo el Girona en los últimos minutos pero poco más bueno vamos a ver es un partido de los que tenemos varios durante la temporada que suelen ser espesos que suelen bueno atragantarse que suelen ser partidos difíciles que suelen ser partidos muy incómodos y que bueno pues hoy el Barça lo ha tenido ha tenido también un poco un partido más flojo a nivel también de lo que es la intensidad de lo que es ciertos aspectos del juego pero que hemos conseguido ganar y que bueno pues nos mantienen ahí arriba del todo y esperando a ver que hacen los rivales ¿no? ahora mismo el Barcelona pues sí que desde luego tiene que mejorar en este aspecto del juego tiene que mejorar a ver si recuperamos algún par de jugadores que están un poco de capa caída y que podamos empezar una segunda vuelta con muchísimas bueno pues ambiciones de poder levantar ese título de liga y de incluso poder ganar la copa del rey ¿no? yo creo que el Barcelona desde luego está en la pomada y se les ve a los jugadores con esas ganas de conseguirlo ¿no? nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta darle like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!